Nunca lo hemos visto en camisetas ni pantalones cortos porque me dicen que tiene el cuerpo lleno de tatuajes y no estoy ofendiendo al tatuaje pero lo que me duele es que ese delincuente no tenga un perfil delictivo y que los jóvenes que salen de sus motores que tienen cuatro garabatos en un brazo se le considere como delincuente Los verdaderos ladrones y delincuentes de este país están en el Congreso Esos sí son los verdaderos delincuentes Luego salimos de Leonel y vino el cabecita de mala palabra que más que todo es un vulgar que porque viene de una clase social se cree que tiene derecho a insultar a toda la gente y ese es Hipólito Mejía Ese señor ganó porque el pueblo el pueblo tenía una deuda con Peña Gómez no porque era una persona que reunía las condiciones para ser presidente de la república fue la vergüenza del pueblo dominicano a nivel internacional con sus imprudencias quitamos el desorden ¿por qué? porque a los supermercados le llamábamos la casa del terror el dólar estaba al 65 por 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!